¿Qué tal mi gente? Bueno, ya van decayendo las noticias con respecto a Daniel Sancho, aunque bueno, ya sabéis cómo es esto, que igual tenemos tres días sin noticias, que de repente viene un aluvión de noticias por cualquier motivo. Lo que más coraje me da, y ya lo he dicho en más de una ocasión, es el tema de la desinformación, la mala información, y que luego nos sentimos, o yo me siento responsable de haber dicho una cosa y al día siguiente tener que desmentirla, como es el caso del día 30 de septiembre famoso, que en teoría Daniel Sancho había rechazado ver a sus padres y a sus familiares cuando realmente es que no cumplía los requisitos, que era lo lógico, no estaba enjuiciado todavía. Por muy buen comportamiento que hubiera tenido en un mes y medio, no estaba enjuiciado, con lo cual no entraba ni siquiera en esa posibilidad de ver a su familiar en ese vis-a-vis famoso, ¿no? Bueno, mi gente, ahora es el tema del vídeo ese íntimo. Ese vídeo se lleva hablando muchísimo tiempo, ¿no? De que iba a enseñar vídeos, qué tal, qué cual. Bueno, parece ser que a lo mejor lo han podido recuperar del teléfono de Daniel Sancho, pero claro, yo digo una cosa, ¿no? Antes de empezar a leer el artículo, yo digo una cosa, ese vídeo puede ser un poquito atenuante, digámoslo así, podía atenuar un poquito, si en tal caso, si en tal caso, en ese vídeo se viera que, digamos, él no está por la labor de hacer las cosas que salen en ese vídeo, sino que se siente forzado, ¿vale? Pero que sigo insistiendo en que los hechos al final son los mismos, los hechos al final son los mismos. Premeditadamente, por lo que ha comprado, no lo digo yo, lo dice la policía tailandesa, compró una serie de artilugios, unas herramientas, ya sabes, una sierra, un cuchillo, no sé qué, hay algunas cosas que no utilizó porque a lo mejor creía que le iban a hacer falta y al final se apañó con lo que tenía, pero en teoría todo lo que compró fue básicamente para eso, ¿no? Con lo cual entiendo que atenuante, teniendo unos hechos, teniendo al confesor y teniendo las pruebas y la videovigilancia, es decir, teniendo todo, a mí me parece que poco va a atenuar este vídeo. Pero bueno, la defensa entiendo que se tenga que agarrar a todo, lo entiendo perfectamente, al final la justicia funciona así, hay que defender tanto al que está enjuiciado como a la persona que ha fallecido, hay que defenderle su honor también, que por supuesto la familia está intentando defender todo lo que se está hablando, incluso ya han hablado de tomar medidas legales con aquellos medios de comunicación que hablen cosas que no son, ¿no? Como por ejemplo que si tenía familia narcotraficante, que peligrosa, en fin, todo este tipo de cosas que se han ido diciendo que era un mal profesional como cirujano, se han dicho una serie de cosas, además todo esto fue al principio del todo, que bueno, parecía todo esto una película, ¿no? Pero bueno, el caso de Daniel Sancho continúa acaparando titulares, dice Informalia, el hijo del actor Rodolfo Sancho, ingresó hace dos meses en la prisión tailandesa de Cosamo y por asesinar y descuartizar, descuartizar presuntamente al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ahora la policía tailandesa último un informe para que pueda ser entregado a la Fiscalía. El informe incluye un vídeo íntimo, tengo que sustituir la palabra, ya sabéis cómo es YouTube, que podría dar un giro al caso tal y como adelantaros desde el programa Mañanero. Mañanero, como sabéis, es un programa que, oye, le hicieron una entrevista a Darlene Arrieta, creo que bastante respetuosa, creo que estuvo bastante bien y hay algunas exclusivas que sí han tenido y me alegro, ¿no? Que Televisión Española pues haga también las cosas bien porque según estamos viendo en Antena 3 y en Tele 5 van al amarillismo de una manera impresionante, ¿no? Bueno, según el citado programa existe un vídeo íntimo con el que según Daniel Sancho era chantajeado por el cirujano colombiano. Asimismo, desde Mañanero aseguraron que la policía tailandesa va a elaborar un informe con todos los datos de la investigación donde también se incluirá este supuesto vídeo, ¿vale? Siguen sin decir 100% si este vídeo ha sido capturado al final, recuperado del móvil de Daniel Sancho. Es que recuerdo que hará un mes y pico que se dijo, dijo Big Joe en una entrevista que en tres semanas que tendrían los datos que borró Daniel Sancho de su propio móvil, ¿vale? Él borró todas esas amenazas, esos vídeos, todas esas cosas las borró. No sabemos si era, quizá lo borró para que no se le relacionara con Edwin Arrieta por si lo pillaban después de haberlo asesinado presuntamente o realmente se lo está inventando y no existen esas amenazas. Insisto, no está confirmado que ese vídeo exista realmente, o sea, es decir, la policía tailandesa no ha emitido un comunicado diciendo existe un vídeo, ni han informado de que exista ese vídeo aún, pero bueno, ya se está hablando de que ese vídeo podría ser un atenuante, ¿vale? Bueno, Daniel en su declaración, si recordamos, dice que él tenía miedo a Edwin, que este le cohesionaba y esta es la novedad. Lo hacía con un vídeo íntimo de Daniel y también amenazaba con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, quienes Daniel quiere mucho, manifestó la periodista Gema Peñalosa. Pero a mí me gustaría saber si en este vídeo solamente hay un tema íntimo entre ellos, consentido, que parezca consentido, o realmente en este vídeo vemos algún tipo de coacción. Si no vemos coacción, ese vídeo para la defensa tampoco dice mucho, ¿no? Tampoco dice mucho ese vídeo. Si parece consentido. Otra cosa es que no parezca consentido y puede ser un pequeño atenuante, pero si el vídeo íntimo parece consentido, entiendo que coacción no debe de haber. Sí, es verdad que dijo que había vídeo y que lo coaccionaba como que había vídeos íntimos, sí, pero en el vídeo íntimo pues a lo mejor está gozando, que queréis que os diga, ¿no? Entonces, el atenuante yo ahí no lo vería por ningún lado para el caso de Daniel, ¿no? Bueno, habla un juez de la Corte, mientras la defensa española de Daniel Sancho elabora una estrategia y busca abogado tailandés que le represente. Me paro aquí también porque esto es otro de los puntos importantes. A ver, no entiendo todavía cómo Rodolfo Sancho está gastando un pachizal en los servicios de García Monte, obviamente ese abogado mediático que fue allí a hacer el show, el esperpento de, bueno, aquí en cuatro años los tenemos fuera, la reconstrucción de los hechos nulas, es decir, dijo una serie de cosas que al final él ni podía viajar a Tailandia para trabajar. De hecho, cometió el error de hacer de abogado cuando él tenía pasaporte de turista y él hizo labores de trabajador, digamos, de abogado, con lo cual en un principio incluso creo que llegaron a vetarlo. No quedó muy claro, pero había informaciones de que prácticamente incluso iba a estar durante un tiempo inhabilitado para poder entrar dentro de Tailandia. Fijar hasta qué punto García Monte no hizo las cosas bien estando allí e incluso le metió más presión al caso de Daniel Sancho y ya tuvo que rectificar Rodolfo, ya os acordáis, ¿no? En fin, uno de los jueces encargados del caso ha hablado con y ahora son Soles, confirma, como ya hemos adelantado, que el juicio arrancará a finales de año o principios del siguiente y que si el chef puede demostrar haber sido víctima de una situación de acoso, su pena podría rebajarse al mínimo de 15 años de cárcel, ¿vale? Estaríamos hablando de rebajar en dos escalones, digamos, de categoría en cuanto a cárcel. No tendría ni pena de muerte ni cadena perpetua. Estaríamos hablando del siguiente escalón que ya sería 15 años. Evidentemente, si el juez dictaminase 15 años directamente, estaríamos hablando que entre buen comportamiento y un tratado que en teoría se supone que hay. Y digo en teoría porque el otro día no sé quién dijo que esos 15 años, creo que fue precisamente este juez, que los 15 años van a ser íntegros allí y que no hay ningún tratado. En fin, hay mucha desinformación, insisto, ¿no? Entonces, no sé si al final estaría esos 15 años en Tailandia preso sin poder, independientemente del buen comportamiento, sin poder ser trasladado a una cárcel penitenciaria española. Ahora, veremos, veremos qué es lo que pasa. En un principio vamos a ser cautos, vamos a ver en enero, que seguramente sea en enero el juicio. Veo muy precipitado diciembre. Veremos si en enero, pues bueno, al final se dictamina pena de muerte, cadena perpetua o directamente 15 años. Que insisto, el vídeo tiene que ser tan específico de que parezca una coacción como para que le puedan rebajar y atenuar algo, ¿eh? Al menos desde el punto de vista de haber hablado con expertos que han estado en el canal, ¿no? No es una opinión mía, sino más o menos de lo que hemos podido ir corroborando con periodistas, con forenses y de todo tipo de personas que hemos ido hablando, ¿no? Periodo judicial, en fin. Afirma además que tanto la familia del acusado como la de la víctima podrán asistir al juicio, también la prensa, aunque está prohibido grabar dentro de la sala. Bueno, esto va a ser complicado. Me imagino que cachearán a todo el que entre, pero al final, no sé, cualquiera que... Ya sabéis cómo son las cámaras o las grabaciones en los móviles o lo que sea, que cualquiera que tenga un móvil y te lo pongas a grabar en un momento determinado, pues puede grabar la conversación. Se va a escuchar seguramente no muy bien, pero las cámaras, bueno, se ha inventado de todo. Minicámaras en bolígrafos, en, yo qué sé, en un pin, lo que sea, ¿no? Veremos, veremos si al final no se filtra algo que, bueno, a nosotros nos gustaría que se filtrase, pero realmente entendemos que si dicen que no es que no. Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. En la última hora lo único que hay ahora es del tema de Daniel Sancho. Si hubiera algo más al cabo del día, pues no dudéis que estaréis bien informados. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.